Hoy es una fecha muy significativa. Comenzamos la tercera década de estos últimos 20 años que han tenido un impacto sociológico, económico, militar sanitario en el mundo entero. Hoy comenzamos, esto es algo profético. El primer día del año, primero feriado, el dos, sábado, tres domingos, mañana se pone en marcha la rueda de la creación para el año en curso 2021, es el primer año de la década. Una década que se inicia allí por el 2000. Yo quiero traer a memoria, hacer un pequeño raconto, porque ayer me puse a ver los acontecimientos. Cuando el Señor me estaba administrando esta palabra, ya hacía días que venía con una serie de pensamientos que estaban en mi cabeza y que no habían pasado todavía el corazón. Yo siempre trato de que una exposición, una predicación, un sermón, como usted prefiere llamarle, primero tiene que estar en la cabeza, que es lo intelectual donde se elabora, pero luego tiene que pasar por el corazón, porque si está solamente en la cabeza, será una presentación técnica, una presentación humanista, puede ser inteligente o no. Si de la cabeza va el corazón, va a tener el equilibrio, porque un mensaje del corazón puede hacer llorar a la gente, puede tocar el sentimiento de la gente, pero no basta, tiene que ir acorde, la cabeza y el corazón, la cabeza con el intelecto y el corazón con las emociones, a flor de piel, donde el Señor mora dentro nuestro para darnos la palabra que necesitamos. Entonces, cuando yo vengo el domingo, tengo que tratar de balancear hasta dónde el Señor nos quiere hablar. Le está diciendo a alguien que es igual que usted, con limitaciones, con fallas, con los temores lógicos, pero que hemos aprendido a superar todas las instancias que la vida nos presenta. La vida nos presenta a través de influencias demoníacas, a través de problemas, de personas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ejércitos potestades y las tinieblas en regiones celestes de maldad. O sea que estamos en una lucha continua para aquellos que queremos agradar a Dios y que queremos servir a Dios y que queremos por lo menos ser felices en la tierra. La felicidad no es placer. El placer te dura un instante, la felicidad se trabaja, la felicidad se edifica. Por eso quiero hacer un raconto de cómo comenzó este siglo, el 2020. Yo me recuerdo estando allí en el año 1999, octubre, noviembre, estaba por una gira respondiendo a unas invitaciones en Estados Unidos y veía la preparación, no estoy diciendo nada nuevo, cómo la gente temía lo que iba a pasar en el 2020. Aguraban que el 31 del 1999 al Bore, del 2020, del 2000, perdón, del 2000, se terminaba el mundo. No sé si ustedes se acuerdan, o son demasiado jovencitos la mayoría, no se acuerdan, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo que aguraban que los aviones iban a colapsar las comunicaciones con las torres, ya había una crisis comunicacional, y que esto, que el otro, que se venía el fin del mundo. Yo veía cómo cristianos piadosos, buena gente, temerosos, vaciaban los supermercados. Tengo un amigo mío, una persona excelente, un hombre de fe, que cuando estuve con él, él había cavado y enterrado tanques de gasolina, le dicen ellos, nafta, para los vehículos, ¿no? Agua mineral, habían comprado, y se preparaban para una catástrofe. Escuché predicadoras de renombre internacional, profetizar que se venía una hecatombe, un gran cambio en la humanidad, y se anularon los vuelos, se cancelaban los vuelos, no había pasajeros, la gente no quería viajar, porque tenía miedo. Aguraban. Si usted hace un ejercicio con su memoria, se acordará. ¿Estoy exagerando o es así? Usted se acordará de todo esto. Y cuando me pregunta mi amigo, y le digo, ¿pero estás seguro de todo esto? Claro, porque va a faltar, va a haber un desabastecimiento, y vos tenés que hacerlo en Córdoba allá. Si no, la gente, ¿cómo va a llevar? Mira, los negros nuestros andan en bicicleta, van en la tance, ¿qué? Vamos como podemos, como nos hemos criado de chiquitos, ¿no es cierto? Como nos hemos criado, ¿qué recuerdo tengo yo en esta zona, jugar acá porque estaba en el mercado de abastos? Lárgame con... El otro día le contaba a mi nieto, lo llevé a ver acá en Charca, nos tirábamos con los carritos con Ruleman y corríamos carrera. Eh, venía acá. Y le digo, mira si tiene que venir el fin, que venga, lo importante es que nosotros estemos preparados. Bueno, todo eso estaba convulsionado. Había un desasiego, había un temor en la gente. Y mire todo lo que pasa. En el año del 2000 al 2010, me tomé la molestia de anotar, para no olvidarme, mire todo lo que sucedió a partir de... en la primera década del 2000. Primero, la evolución tecnológica, el nacimiento de las redes sociales, como Facebook, y el dominio de Google. Segundo, el ataque, hubo un ataque de un virus, que se llamó, y lo bello, que infectaba las computadoras, de la NASA, de la CIA, el FBI, el Pentágono en Estados Unidos, las grandes potencias, 50 millones de computadoras, fueron inutilizadas. Después, tuvimos la primera tripulación en una estación espacial, es decir, ya como si se tomara un taxi, y se va al espacio. Nació Wikipedia, en el 2001. Quinto, un ataque terrorista, en el 911, las torres gemelas, a lo que se creía algo y que no podía ser que Estados Unidos iba a sufrir en su propio territorio. En las entrañas, Nueva York, Waxington, en la sede del poder económico, militar, político, un antecedente terrible del ataque del 911, ¿se acuerda? Las torres gemelas. Así comienza la década. Así comienza. Ahí Estados Unidos declara la guerra, el terrorismo. Eso tiene mucho que ver con esta década. Tiene que ver mucho con... Prepárese que vamos a tirar algunas perlitas para que usted la vaya atesorando, guardando en su corazón, que no somos gente sin sentido, sin propósito, que conocemos el tiempo que Dios nos permite vivir. Y cómo tener armas para vencer en estos tiempos, armas que no son carnales, que no es una espada, no es un golpe de puño, no es una pistola, no es un cuchillo, son armas espirituales para destruir fortaleza. ¿Dónde actúa la fortaleza? En la cabeza. Yo siempre digo entre paréntesis, entre las dos orejas, acá actúa la fortaleza. Que se mire mal, que esto, que el otro, que nos vamos a morir. Y ya quiero llegar a esta tercera década que se inicia con esto. ¿Qué otra cosa tuvimos? El famoso corralito. Nos despojaron los bancos, nos hicieron desastres, se quedaron con los ahorros. Ahora los bancos nunca pierden. Los bancos nunca pierden. Pierden el pueblo, pierden la gente que ha confiado en el sistema, que puso sus ahorros. El que deposita dólares, recibirá dólares, dijo un expresidente. Vea usted cómo se va cumpliendo todo. Así fue asignada la primera década del 2000 al 2010. También tuvimos, se desintegró un transportador especial, el Columbia. Se desintegró y murió toda la tripulación. También la guerra del Golfo, la invasión a Irak, buscando las armas de destrucción masiva, porque se había declarado una guerra. Todo es una secuencia de hechos que no son fortuitos, que son gente que está preparando todo esto para llegar al final de todos los tiempos. Por eso tenemos que nosotros estar alerta, estar confiando en el Señor y saber que cada día que pasa es un día menos que falta para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y como estamos con el Señor en el corazón, pase lo que pase, conocemos el destino eterno de nuestras vidas. Amén. Así que tuvimos el ataque en el Golfo Pérsico, la captura de Saddam Hussein, el mundo se paralizó cuando sacaron a un viejo barbudo sucio de adentro de un pozo y luego fue colgado en la horca. Saddam Hussein. También tuvimos el huracán Katrina donde murieron miles de personas y se produjo una pérdida para el tesoro de los Estados Unidos de 125 billones, si lo prefieres, 125 mil millones de dólares. ¿Qué le parece? ¿Cómo nos vendría acá en Argentina? 125 billones le costó a Estados Unidos el huracán Katrina. También se patenta Apple, el iPhone, que entra en escena. También tuvimos otro acto profético, el primer presidente afroamericano en los Estados Unidos, Barack Obama. Tenemos que cuidarnos que no decirle un presidente negro no pasa que nos pongan una suspensión como a Cavani en Inglaterra. Cavani, para las hermanas generalmente o todo el que no sepa, es un goleador uruguayo que juega en el Manchester United. Hizo unos goles y un amigo lo felicita y le dijo gracias Negrito. Esa palabra Negrito le costó 60 mil libras esterlina. 60 mil libras esterlina que casi son como 100 mil dólares aproximadamente. le costó tres fechas de suspensión. Estos ingleses no entienden nada. ¿No es cierto? A nosotros nos meterían cada multa, ¿verdad? Negrito, hola negro, ¿cómo anda negro? Vivíamos multados, no jugaríamos nunca. Bueno, parece ser que ahora han suspendido esa medida porque apelaron. Pero bueno, hay que cuidarse con todo eso, con las expresiones. Así que el presidente, vamos a llamarle afroamericano, Barack Obama, sube a la presidencia cuando nadie lo esperaba. La gripe porcina, miles de personas murieron por la gripe porcina, con todo lo, la decadencia económica que trajo todo eso. Eso fue del 2000 al 2010. Yo saqué los acontecimientos más importantes o lo que yo considero. Usted puede buscar otros también. Después tenemos del 2010 al 2020 o al 2019. Esa época arrancó, el foco estaba en el mundo árabe, la primavera árabe, la guerra entre Siria y el califato islámico. Una guerra sin cuartel que ha devastado a regiones del planeta, sumiendo en la pobreza, en enfermedades, en las violaciones a los mínimos derechos humanos. Así que todo eso nos sacudió el accidente nuclear de Fukushima en Japón, la inestabilidad y las tensiones en la Unión Europea, el triunfo del Brexit. El Brexit quiere decir la separación, es decir, el bloque de la Unión Europea comenzó con 10 países, ahora creo que son como 22, 23, Inglaterra se sale porque ve vulnerados según ellos, según ellos, su independencia. Ellos quieren atacar la inmigración y como son parte de la Comunidad Europea no pueden poner límite a los inmigrantes. Ellos aducen, y esto me lo dijo un pastor los otros días, me llamó por teléfono para saludarme y me dice, Carlos, es muy serio, la gente no toma conciencia, hay que recibir al extranjero, especialmente al huérfano, al desamparo, hay que recibirlo, el problema que vienen los países terroristas, no trabajan, reclaman derechos y empiezan con la conquista del vientre. ¿Qué es la conquista del vientre? Es decir, se van reproduciendo, cada uno de ellos tiene cuatro mujeres, yo lo vi en España, donde yo paro en la casa de nuestro pastor Javier Plaza, justo ahí termina, el barrio se divide, el barrio, ellos le llaman de los moros, el barrio musulmán es del barrio común, del español, y yo veo cómo ellos se comportan, cómo actúan, la prepotencia que tienen, y cada hombre tiene cuatro, cinco mujeres, si cada uno le da dos hijos, ya son diez, ve cómo, ellos le llaman la conquista del vientre, o sea, el mundo se está preparando para todo esto y nosotros no podemos estar impávidos, yo venir aquel domingo, traerle, bueno, un entretenimiento, una palabra, una musiquita de fondo, sentimental, que le toque el corazón y que nos haga llorar, no, 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 yo voy a impartir conocimiento para usted y para mí, usted puede tomarlo, puede dejarlo, puede enriquecerlo o puede desechar, lo que usted quiera, a libertad nos llamó el Señor, yo no soy el mandamás, no soy el amo de la grey, amén, yo simplemente soy un servidor y usted aprenda esto, los tiranos, los tiranos esclavizan a los pueblos, los príncipes buenos los transforman en hijos de la patria, el que tiene entendimiento, entienda, amén, el que tiene entendimiento, entienda, que otra cosa pasó, el terremoto de Haití, enero del 2010, el terremoto de Chile, acuérdese, en el tsunami, en el 2014, el ébola, el ébola, que los rusos hicieron muy buen trabajo, ellos sacaron la vacuna rápida y más eficaz del ébola, por eso, han modificado esa vacuna para atacar al virus, al COVID-19, yo no digo que sea bueno, que sea malo, pero esto quiero hacer un paréntesis porque veo el comportamiento de gente cristiana de que anunciando que no te pongan la vacuna, mira, nos han vacunado tanto en este país, ya estamos inmunizados nosotros, ¿verdad? Escuche, escuche, y la gente dice que el anticristo, que te van a poner un, que viene el anticristo, que te van a poner un chip, señores, el anticristo ya está, la Biblia dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, el misterio, en la Biblia hay muchos misterios, te voy a hablar de uno de ellos hoy, de uno de los misterios, si el tiempo me da, estoy controlando el reloj que me indica el paso del tiempo, reloj, no marque las horas, salió el romántico de adentro, malo, pacanta, malo, malo, malo. Bueno, yo quiero aclarar esto, que usted no se deje llegar a la cabeza, me llega una notificación de un cabo primero que era una chica de, no sé, aparentemente del ejército que murió por la vacuna, le pusieron la vacuna, no me dice cómo se llama, no me dice el regimiento, no me dice la provincia, ¿cómo yo voy a creer eso? después me manda otro y a ese sí tuve unas palabras fuertes y una persona que yo aprecio, yo quiero mucho de mi iglesia y él tiene mi whatsapp, mi teléfono y tuve que hablarle muy fuerte porque lo tomé como una falta de respeto, un atrevimiento de hablarme, no se vaya a vacunar, pastor, yo no soy bobo, yo si hay algo que funciona me voy a vacunar, no voy a ir de carne cañón, entiéndame, yo no digo que sea bueno o que sea malo, usted tiene que aprender esto, a no dejarse llevar por las malas noticias, esas noticias falsas que le meten, esto no estoy aprobando o desaprobando, atienda bien esto, para que usted sea un pueblo pensante, para que no lo manipulen, y le dije ¿con qué autoridad? ¿cómo usted me manda esto? bueno, no, perdone, pastor, esto que lo otro, usted no se deje vacunar, maestro, tengo 72 años, le digo, esto es inconcebible, bueno, después me pidió perdón, me mandó, porque yo le tengo unas palabras fuertes, que se tomara esa libertad de decirle a su pastor, yo acepto, acepto una crítica, acepto un consejo, no hay problema con eso, pero cuando vienen las imposiciones, ¿a usted no le molesta? ¿que le imponga? yo no quiero que me imponga, entonces cuando yo me pongo a estudiar la vacuna del ébola, es decir, estudiar, recolectar información, los que hicieron la vacuna, es un instituto soviético, ruso, que está en Moscú, se llama Gamayel, fue discípulo directo de Luis Pasteur, tiene un prestigio esa universidad, fue la primera, el primer laboratorio, el primer laboratorio que vacunó contra la rabia, lo hizo Rusia, entonces no caer en el fascismo, de criticar, de ver, porque son rusos, que vamos, me llegó un meme muy chistoso, que decía, yo me quiero, yo me he bautizado con la vacuna rusa, no tengo ningún efecto colateral, y empieza a cambiar la voz, y bueno, porque yo quiero, y al final termina hablando en ruso, medio cómico, eso se lo puedo tolerar, lo que no puedo tolerar, que a mí me marcan, me marcan patrones de vida, porque mis patrones de vida están en la Biblia, cuando usted se sale de ahí, usted será preso de la desesperación, de la angustia, se dejará llegar, llenar la cabeza del COVID, de esto, que el otro, que se va a morir, yo no sé, no sé, eso no lo puedo decir, gloria a Dios, mientras hay vida y esperanza, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y hay que ser brutalmente honestos, no siempre es buena, no siempre es agradable, y no siempre es perfecta, pero al final, al final, vemos que lo que dice la Biblia es para bien, bendito sea el nombre del Señor, nosotros nos ha tocado despedir a gente querida, a gente sentida, que se adelantó y se nos fue con el Señor, y lo sentimos en el corazón, todavía lo sentimos, ¿cómo que no? pero sabemos cuál, sino en qué hemos creído nosotros, cuál es el resultado de nuestra fe, nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence la desesperación, por eso quiero detenerme con esto de las vacunas, entrar ahora, la gente habla y dice que esto, que el otro, hermano, tranquilo, tranquilo, estamos en las manos del Señor, nada sucede que Dios nos lo permita, y si algo nos pasa, sabemos cuál es el destino eterno, yo no me quiero morir, no tengo alma de mártir, pero si me tocara partir ya, en este momento, yo sé dónde voy, yo no puedo vivir atemorizado, que me dicen y leer las noticias y escuchar los noticieros, lo envenenan, lo envenenan, escuche cosas que lo bendicen, lea un buen libro, lea la Biblia, hay un plan sistemático en internet, para que usted lea la Biblia en un año, se la vamos a pasar, y donde usted tiene mensajes, predicaciones, de lo que va estudiando día a día para leer la Biblia en un año, ponga música, alabe a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y cuando venga la tristeza que todos tenemos, cuando venga la tristeza que todos sentimos, usted ora al Señor, aleluya, levanta su mano al cielo, viene a la iglesia, sale henchido de fe, gloria a Dios, sale y le pisa a la cabeza al diablo y al infierno, somos indestructible, somos de un material indestructible, porque opera en nosotros el eterno, lo que pasa es que nosotros nos movemos en un mundo natural, en un mundo que es sensorial, que toca para creer, que tiene que ver para creer, pero la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, lo que hoy no vemos, mañana lo vemos, bendito sea Dios, aleluya, lo que hoy nos sentimos, mañana lo sentiremos, Dios está con nosotros, el eterno está dentro nuestro, por eso los hebreos no dicen la palabra Dios, para ellos es una blasfemia la palabra Dios, ellos cuando tienen que hablar de Dios, dicen el eterno, el eterno con nosotros prevalece sobre nuestro hombre natural, nuestra mujer natural, bendito sea el nombre del Señor, sigo hablando de todo para ya entrar en tema, quiero que usted entienda de qué hablamos, la matanza terrorista en París en el 2015, los atentados de Londres, y usted puede sacar mucho más de lo que pasó, el problema es que ya estamos, ya estamos en la tercera década, hoy, hoy, hoy comenzamos, primer domingo, primer domingo, qué va a pasar, tenemos el COVID que nos va pisando los talones, es la herencia de la década pasada, qué va a pasar ahora, cómo vamos a lograr sortear todo esto, mire, cuatro cosas a tener en consideración, cuatro cosas que van a pasar, número uno, viene un tiempo de confrontación y determinación, hay que estar dispuesto a confrontar y a determinarlo, dice la Biblia, te determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, lo que usted determine será, en otras palabras, cuando emprendas algo, tendrás éxito, así que hermanos queridos, cuando usted se determina, usted tiene que saber que el Eterno mora dentro nuestro, por eso cuando recibimos a Cristo, somos partícipes de la naturaleza divina, lo que pasa que nosotros nos vemos reflejados en el espejo y vemos al hombre, a la mujer natural, a lo que somos y eso nos hace vulnerables, pero si usted entiende que el Eterno, que el Eterno está en su vida, usted va a entender Jeremías capítulo 1 verso 5, dice, antes que te formases en el bien de tu madre, yo te conocí, yo te conocí, antes que te formases en el bien de tu madre, yo te conocí, es decir, usted y yo hemos sido conocidos por Dios antes de nacer, bendito sea el nombre de nuestro Dios, la palabra conocer para nosotros es tener información, por ejemplo, el joven aquí, yo lo conozco al pastor Velas, no, no, usted no me conoce, usted tiene información de mi vida, es un conocimiento parcial, esa información puede ser veraz o puede ser falsa, sabe quién me conoce, los que viven conmigo, los que viven en casa conmigo, saben cuando el pastor está chinchudo, saben cuando el pastor está enojado, cuando está triste, cuando está contento, cuando está exultante, ellos me conocen, saben por qué, porque habitan, conviven conmigo, tienen relación conmigo, cuando acá le está diciendo yo te conocí, es decir, que ya hubo una relación, gloria a Dios, aleluya, conocer en la Biblia es mucho más que tener información, es una relación directa, por eso dice la Biblia, conócele a Dios, conócele a Él, que guarda el pacto y las misericordias también, si usted conoce a Dios, usted confía en el eterno, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, sabe que Él es fiel y va a cumplir todo lo que prometió, por eso esta cadena que iniciamos mañana, no es caprichoso, no es para ocupar un tiempo en la iglesia, no, no es un espacio de tiempo profético, es el primer día que se pone en marcha la rueda de la creación de esta década, esto no es cualquier cosa, es un espacio de tiempo profético, bendito sea el nombre del Señor, conocer, mire, cuando José está para celebrar la boda con María, la Virgencita María, él un día descubre que la muchacha viene ya con su pancita prominente y lógicamente ¿qué pasó? que pregunta ¿cómo le va a escuchar? ¿cómo le va a decir esta chica? no al Espíritu Santo yo quiero que cualquier hombre que está aquí que es hombre de verdad y que le llegue la novia y le llega una panza y dice no te voy a explicar el Espíritu Santo dice la Biblia que José hizo algo como era un varón justo no quiso infamarla ¿sabe lo que quiso decir infamarla? no quiso dar información porque la amaba de verdad y él era un hombre íntegro por algo Dios escogió a la Santa Virgen María y a San José por algo los eligió bendito sea Dios el Eterno puso los ojos sobre ellos cuando el muchacho se ve decepcionado dice que él quiso dejarla secretamente ¿sabe por qué? porque si él abría la bocota como hacen muchos varones que inventan aventuras mentirosos y que degradan y hacen quedar mal una mujer son tan imbéciles tan falta de carácter tan falta de principio que no le importa mancillar por tal de contarse una aventura que solo existe en el ámbito de su mente que no tiene que ver con lo real un hombre tiene que hablar la verdad bendito sea Dios y hay cosas que hay que morderse la lengua los que presumen de ser varones de verdad y lo mismo para usted hermana una mujer de Dios tiene que aprender a frenar la lengua porque con la lengua se trae bendición o maldición porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua aprenda lo que vamos a hablar en estos días que se inicia la tercera década bendito sea el nombre del Señor que verdaderamente como alguien dijo sea una década ganada pero no por un acierto de suerte o de un político sino porque nosotros en Cristo somos más que victoriosos por aquel que nos amó y cuando José quiere abandonarla secretamente el Eterno se pone en medio aleluya le dijo ¿dónde vas muchacho? no yo me tomo el palo dijo me voy esto no tengo nada que ver acá y el Eterno le dijo recibe a tu mujer porque lo que ella tiene es engendrado por el Espíritu Santo y serás el padre del que viene a redimir el mundo aleluya le pondrás por nombre Manuel que significa Dios con nosotros porque él salvará a su pueblo de pecado eso está en el capítulo 1 en el verso 25 25 así que la recibe la virgencita usted conoce ya hemos festejado en Navidad parió al bebé y entonces encontramos y dice pero no la conoció pero no la conoció ¿qué quiere decir no la conoció? si se conocían ¿cómo que no la conocían? la llevó en un burrito con el bebé ya nacido tuvieron que huir de Egipto porque fueron alertados por el ángel siempre el hombre le habló a la cabeza esto va de yapa esto es para las feministas o para los machistas va para todo le dijo saca al bebé con la mamá lleva a los egipto porque Herodes había declarado la muerte de los bebés ¿se acuerdan? o sea que la conocía o no la conocía pero la la llevaba la llevaba con el bebé 40 días la mujer estaba inmunda hasta que tenía su primer periodo menstrual y después de eso podía entrar al templo o sea que se conocían muy bien pero acá dice la Biblia pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús es decir no tuvo intimidad después la Virgen María tuvo otros bebés está en la Biblia todo está en la Biblia no estoy inventando nada ni quiero herir la concepción religiosa de nadie pero la verdad tengo que decir eso está en la Biblia no la conoció es decir no tuvo intimidad cuando Dios le dice a Jeremías yo te conocí es decir porque hubo una relación de intimidad aleluya aleluya muy profunda que no es el conocimiento que nosotros entendemos que es en base a la información sino a la relación no es información a la relación número uno para ser determinado para ser determinado gloria sea al nombre del Señor y entrar en una confrontación donde saldremos victoriosos tenemos que conocer a Dios tener intimidad con Dios aleluya busque cultivar la amistad con Dios busque usted cultivar la relación con Dios todos los días comience con una oración termine el día con una oración como un alimento tenga una oración a flor de labio y el corazón henchido de gratitud bendito sea el nombre del Señor y usted se va a determinar y usted va a hacer cosas que nunca pensó que iba a hacer gloria a Dios aleluya ¿sabe por qué? porque usted siempre se consideró lo que dice la gente lo que opina de usted usted tiene que importarle lo que Dios dice de usted y Dios dice que usted es un tesoro para él bendito sea Dios que usted es como la niña de sus ojos que lo que usted emprenda va a salir bien que Dios lo va a guardar de todo mal aleluya déle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria aquí hay muchos de lo que voy a hablar ahora aparecerán gente anónima gente que en apariencia son frágiles se transformará en antifrágiles se transformarán fuertes y poderosos en batallas bendito sea en nombre del Señor solamente serán frágiles en su relación con Dios aleluya sensibles a la relación con Dios pero de aquí se levantarán hombres y mujeres aleluya que dejarán de lado la fragilidad con que lo han enseñado no harás nada vos sos un inútil no lo vas a poder lograr ¿qué te están diciendo? te llenan la cabeza en la iglesia ahí va a estar esos locos escuchar a perder el tiempo te sacan la plata todo eso lo que te dicen te van minando te van minando y cuando vos tenés que confrontar si no vea lo que pasó en el libro de los jueces capítulo número 6 yo le voy a leer porque tengo que leer varios versículos pero para redimir el tiempo porque ya se me va acotando te voy a contar porque ustedes lo saben ustedes conocen la Biblia hay un hombre que se llama Gedeón los madianitas y los amonitas salían de tanto en tanto y azotaban a Israel porque Israel hizo lo malo a los ojos de Dios eso está en el capítulo 6 del libro de jueces dice pues sucedía que cuando Israel había sembrado después de haber trabajado aleluya es lo que nos ha estado pasando como nación bendito sea Dios es lo que ha pasado también en las décadas anteriores sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban vamos siga y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta que llegara Gaza ya no dejaban que comer en Israel ni oveja ni bueyes ni asno porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para desbastarla el pueblo se había hecho habían hecho cueva en las montañas y ahí estaban pero hay un hombre un hombre frágil que se llama Gedeón busquenme en el versículo no los quiero leer a todos y él dice que estaba ahí rescataba los granos que quedaban y dice y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra el cual era de Joás el padre el padre de Gedeón y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo en los madres alguien hacía algo aunque era frágil alguien era frágil aunque era temeroso aleluya pero viene el ángel de Dios viene el eterno levante su mano derecha va a venir el eterno en esta noche él me va a dar la palabra se me va a aparecer esta noche me va a dar el sueño levante la mano ya no seré el perdedor que fui hasta hoy gloria a Dios mi vida va a cambiar mi vida va a cambiar gloria sea el nombre del Señor sigue diciendo por favor el verso 12 y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo varón está contigo Jehová está contigo varón esforzado y valiente así te ve el eterno vos te ves como ese temeroso ese frágil pero en esta década gloria a Dios harás lo que Dios dice te dice esforzado y valiente cuando te has estado escondiendo todos estos días con el COVID y yo no digo que no hay que respetar que no hay que guardar las medidas yo lo guardo todo esto yo lo guardo lavarse las manos el barbijo los pies la planta de los pies entra a casa frecuentemente lavarse las manos no compartir la vajilla especialmente los veteranos con los más jóvenes en la casa yo tengo mi vaso tengo mis cubitos eso es cuidarse eso es otra cosa pero yo no voy a estar atado al temor de dejar de hacer cosas de venir a la iglesia de alabar a Dios no lo voy a dejar de hacer bendito sea el nombre del Señor porque yo me considero cuando veo al espejo ay el débil el frágil pero cuando Dios me dice forzado y valiente ay cuando habla el eterno el eterno te está hablando ahora gloria sea el nombre del Señor y te dice que Dios está contigo el 13 por favor rápido y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madres este tipo no entiende nada del Gedeón es un buen hombre un buen hombre temeroso pero le están echando la culpa a Dios pero yo desprofeso le leí el primer versículo dice que hicieron los malos que hicieron los malos ahora se lo voy a demostrar en la misma casa de Gedeón su padre había levantado un altar a los dioses falsos bendito sea el nombre del Señor vamos siguiendo siguiendo rápido mirándole a Jehová que lindo esto le dijo ve que está con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano en los madianitas no te envío yo hoy gloria a Dios usted no cree que aquí puede haber alguien que salve a Córdoba usted no puede no puede creer que que alguien que salve a Argentina esté aquí yo lo creo yo por eso predico esto por eso lo creo por eso lo pongo en práctica bendito sea Dios porque Dios me prometió de que mis lomos saldría gente valiente forzada y yo siempre me he rodeado de gente pobre de gente que ha vivido mal gloria a Dios pero el Evangelio los ha transformado los que eran los pobres de ayer son los ganadores de hoy no había un auto en la puerta solamente mi auto gloria a Dios las primeras reuniones hoy aquí se ha estacionado como a cinco cuadras cuando veníamos todos y se llenaba el templo ¿sabe por qué? porque la gente empezó a vivir descubrió el potencial descubrir que el Eterno te ama que no son las circunstancias que te rodean no es lo que fue tu papá tu mamá que esto que el otro el gobierno no, no, no el Eterno el Eterno ha determinado y te ha dicho que vas a salvar con tu fuerza oh gloria a Dios aleluya yo te envío hoy vamos vamos al 15 rápido al 15 al 15 entonces le respondió ah señor mío ¿con qué salvar siempre la excusa porque ese está mirando lo natural él está mirando lo temporal ah no tengo un mango no tengo tarjet de crédito no tengo un tabaco gloria a Dios mi mamá mi padre mi familia pobre la casa de mi padre son todos unos cirujas vamos vamos el 17 el 17 vamos rápido por favor él dice y respondió yo te ruego que se haya dado gracia ante ti me dé señal de que tú hablabas conmigo y le puso dos vellones dos vellones dice si este vellón aparece mojado mañana es que tú eres real a la mañana el vellón estaba lleno de agua y el tipo siguió dudando dice ahora esta noche que el vellón amanezca seco y al otro día el vellón estaba seco no pidas vellones no pidas señales créele a Dios créele a Dios Dios no te va a fallar el pastor te puede fallar el hermano te puede fallar Dios no te va a fallar nunca nunca te va a fallar el Dios de la gloria el eterno que te ama con un amor eterno por eso dice la Biblia el evangelio eterno nosotros lo hemos hecho natural lo hemos hecho temporal lo que vemos mandamientos de hombre directiva estatuto comisiones y al final nos han hemos nacido en la fe en un avivamiento ese avivamiento después se institucionalizó el institucionalamiento pasó a a a momificarse a perderse a hacerse duro gloria a Dios pero hoy estamos sacudiendo conciencia hoy comenzamos una nueva década que vamos a hacer milagros prodigios gloria sea en nombre del Señor yo no sé honestamente tengo que ser brutalmente honesto no sé qué va a pasar mañana qué va a pasar el miércoles jueves viernes sábado qué va a pasar en febrero no lo sé no lo sé lo que sé y lo sé lo sé y sé que sé que lo que Dios dijo se va a cumplir ninguna palabra que estamos predicando hoy caerá en tierra porque toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía traerá fruto traerá fruto traerá fruto a tu vida bendito sea en nombre del Señor vamos 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 dice que él entonces preparó y le dijo bueno no te vayas no te vayas te voy a preparar una ofrenda sacó un cabrito sacó pan de cebada y caldo lo hizo en caldo el cabrito como no era que estaba tan mal el tipo tenía cabrito en la casa tenía pan se hizo un rico caldo y se lo trajo y le dijo el ángel del Señor ponelo sobre esa piedra y puso el cabrito tiró el caldo y puso el pan de cebada y lo tocó y dice se prendió un fuego y se levantó al cielo esa ofrenda gloria a Dios él dio su ofrenda dio su primicia hoy has dado tu ofrenda hoy has dado tu primicia quiero decirle que se ha quemado y ha subido como un olor fragante al cielo esto no se trata de dinero de papel se trata de fe y Dios lo manda que enfrente a un corto no voy a leer más versículos porque me quedan ocho minutos lo manda enfrentar a un ejército de 144.000 eran 33.000 los que tenía Israel Dios le dijo son muchos y le da dos pruebas para que tenga que pasar y quedan 300 con 300 con una trompeta y con un cántaro adentro con tea ardiendo dijo lo vas a enfrentar 300 contra 140.000 gloria sea en nombre del Señor y él distribuyó la tropa de 100 en 100 y él se fue con una avanzada y se metió en las filas de las tropas enemigas y escuchó un sueño creo que 7.11 creo que 7.11 donde escucha uno que habla y que dice anoche tuve un sueño era uno de los combatientes era uno de los comandos que estaba con sus compañeros para el otro día atacar Israel creo que jueces 7.11 creo que y le dice anoche tuve un sueño vi un pan que venía rodando vi un pan dice cuando llegó Gedeón es aquí que un hombre estaba contando a su compañero en su sueño diciendo es aquí yo soñé un sueño veía un pan de cebada ¿qué puso él de ofrenda? dígalo fuerte que venía rodando gloria a Dios y aplastó la carpa de los enemigos esta es la palabra para esta noche tu ofrenda tus primicias van a aplastar la carpa de tus enemigos bendito sea el nombre del Señor aleluya tú no lo sabías pero el eterno lo había determinado bendito sea el nombre del Señor Jesucristo aleluya la cuarta cosa que va a suceder un espíritu espíritu de abundancia espíritu de abundancia para muchos será revancha para muchos será revancha quiero que cerremos nuestros ojos por respeto a lo que voy a hacer ahora cerramos nuestros ojos ¿cuántos perdieron trabajo? ¿a cuántos les fue mal? en el 2020 todos cerrando los ojos levanten la mano hay varias manos levantadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 como 14 personas allá arriba también otra mano como 15 personas para ustedes será tiempo de revancha el 2021 esta década que se inaugura será un tiempo de revancha acuérdense van a recuperar multiplicado todo lo que perdieron en esta década infame que pasó y también será multiplicación y consolidación a los que les fue bien en el 2020 levanten las manos a los que les fue bien en el 2020 levanten las manos ¡guau! la tercera parte de la iglesia levanten las manos levanten las manos yo he visto gente prosperar en medio de la pandemia para ustedes ¡aleluya! será la consolidación es decir que lo que ganaron se va a firmar y le va a traer más ganancias para los primeros será tiempo de revancha Dios va a suplir todo lo que nos hace falta usted va a recuperar es un tiempo de revancha en esta tercera década que se inicia bendito sea en nombre del Señor ¡aleluya! ahora ¿cómo lo vamos a lograr esto? número uno un espíritu de unidad la unidad primeramente con Dios con uno mismo ser uno ser de una sola cara no tener dos caras yo voy porque me conviene porque si me dan voy si no me dan no voy no, 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 no gente íntegra gente inquebrantable bendito sea el nombre del Señor es lo que Dios está preparando para este año gloria al Señor en el inicio de la tercera década gloria a Dios unidad con Dios ¡aleluya! eso requiere morir a los viejos patrones hay que cambiar lo temporal por lo eterno gloria sea en nombre del Señor Jesucristo ¡aleluya! ¿sabe lo que hizo Gedeón? destruyó los altares los altares de Baal que había levantado su padre y así entró la bendición enseñanza hay que cambiar los patrones de pensamiento que hemos tenido hasta hoy basta de estar temiendo basta de estar llamando al mal dice la Biblia todo lo que temí eso me aconteció y el perfecto amor echa fuera el temor por eso esta es una palabra que Dios nos trajo para consuelo bendito sea el nombre del Señor Jesucristo una unidad verdadera en la familia con la esposa con el esposo los que están viviendo juntos tienen que regularizar su vida casarse nosotros vamos en contra de la corriente bendito sea el nombre del Señor Jesucristo esto que aprobaron la ley del aborto ahora viene la catarata de juicio por inconstitucionalidad aleluya en Córdoba yo estuve reunido el 31 el 25 estuve reunido preparando todo esto aleluya usted se va a sorprender no vamos a dejar de luchar somos inquebrantables nos podrán matar pero mientras hay vida hay esperanza bendito sea y nadie toca un cabello de nuestra cabeza si no es la voluntad de Dios así que firme y adelante hueste de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve vamos cobren ánimo que esta va a ser una década gloriosa bendito sea el nombre del Señor Jesucristo unidad verdadera Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 verso 31 termino con esto Efesios capítulo 5 por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne el pastor que me está hablando estamos en una boda la boda la está celebrando el pastor Sergio y posiblemente predique de esto no sé pero fíjese lo que sigue ahora los dos serán una sola carne grande es este misterio grande este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia como no estábamos en una boda como no estaban hablando en la relación de pareja aleluya pero acá hay un misterio hay un misterio develado yo quiero develarte el misterio esta es la verdadera unidad con la esposa con el esposo con los hijos es tiempo de pedir pedir perdón de reconciliarnos no podemos vivir amargado porque entonces le abrimos la puerta al mal este es un año de restitución gloria sea el nombre del Señor una década gloriosa que se inicia gloria sea el nombre del Señor vamos hay que identificar a lo terrenal de lo eterno quienes son los terrenales que nos reúnen quienes nos dan mala información quienes son los que hacen la vida áspera quienes son los que los molestan hay que reemplazarlo por lo eterno bendito sea el nombre del Señor y lo último recibimos a media ¿sabe por qué? Gálata capítulo 4 verso 1 dice entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es dueño de todo aleluya hemos vivido como esclavo hemos vivido sujeto a promesas de partidos políticos de hombres de mujeres promesa promesa parala parola parola dice los estalianos palabra 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 vamos a llenarnos de palabra de Dios aleluya en esta década y todo lo que emprendamos nos irá bien acuérdese lo que le digo este está quedando grabado aleluya pasarán las lágrimas pasará el tiempo de dolor que hemos tenido últimamente el Señor enjugará la lágrima de su pueblo y ese pueblo se levanta triunfante y glorioso aleluya bendito sea el nombre del Señor vamos a ponernos de pie gracias ¡Suscríbete!